¡Limpia! ¡Limpio! Recordamos en este cante aquellos tiempos del metulero con mi cariño, te pillo esperando siempre que digan el ya. Y las ciudadanas no algún dinero, la que perdió esta imagen en nuestro pueblo tan singular. Ni en el Paz de la Esquimita, ni en el barrio de Percié, ya no nos ven deliciosas. ¿Cómo puede ser posible que no elquemos en la esquina ni en los barrios pintureros? Que no limpiemos papas, que no nos vean por la calle, que no ganemos dinero. Hoy están llenos los bolsillos y es más fácil de comprar unos tarritos de campo si les da una pasada. ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Mald natural! ¡Ladimos de metulero! ¡Para poderse limpiar! ¡Pagarán un tiguerillo pa' que coman mis chiquillos ¡Polombinista! ¡Ladimos de metulano! ¡Ladimos de metulano! ¡Mald natural! ¡Ladimos de metulano! ¡Ladimos de metulano! ¡Ladimos de metulano! Gracias.